¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Hora de levantarse! ¡Uy! Aquí están mis chanclas. ¡Arreglar la cama! ¡Listo! ¡Uy! Quiero ir al baño. A ver... ¡Bien! ¡Dientes limpios! ¿Qué debería usar hoy? ¿Qué debería usar hoy? A ver... ¡Ay! ¡Me gustan todos! Pero no me los puedo poner todos. ¡Oh! ¡Este es el más lindo! ¡Ah! Creo que con estos zapatos estará bien. ¡Ya estoy lista! ¡Uy! ¡Qué linda me veo! ¡Hey, bebé! ¡Aquí voy! ¡Ven aquí! ¡Buenos días, mami! ¡Hey, bebé! ¡Buenos días, cariño! ¡Ven aquí! ¡Cariño! ¡Hora de despertar! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Buenos días, familia! ¡Pequeña! ¡Ire al baño, eh! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Listo! ¡Oh, mi hermanito es muy tierno! ¡Ya vuelvo, eh! ¡Cuídalo un momento! ¡Ay! Voy a tomar una rápida ducha. Más tarde no voy a poder. Así que aquí vamos. A ver, creo que prepararé el desayuno hoy Sí A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uh! ¡Nutella! A Chelsea le encantan los panqueques con Nutella Lo pongo aquí Bien Esto por aquí mientras Esto por acá Muy bien Con sus cubiertos ¡Perfecto! A ver, un enterizo O este Ven aquí, pequeña A vestirte ¿No es la bebé más linda del mundo? Vamos a comer ¡Yummy! Panqueques con Nutella Bien, aquí está mi bolso ¡Ya estoy lista! ¡Oh, aún no me he visto! ¡Rápido! ¿Qué os soy? ¡Um! A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¿Qué tal este? Creo que es perfecto ¡Oh! ¿Les gusta como me queda Escribe en los comentarios A ver, o ya debemos irnos Será tarde Ahm Oh, esto funcionará ¡Ya estoy listo para irnos! ¡Uh! ¡Qué familia tan guapa! Ya todos estamos listos Así que ya debemos irnos ¡Vamos chicos! ¡Andando! Ve cariño ¡Bye mami! Si te gustó el video Dale like y compártelo con tus amigos No te vayas sin suscribirte ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!